Sí, podemos, sí, vamos a ver si hay un gol, ¿verdad que sí? Sí. A ver, estamos muy contentos porque estamos en el Diburasi. ¿Están todos los del POP? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Quién quiere ganar premio? Sí. ¿Quién quiere ganar premio? Sí. ¿Quién quiere ganar premio? Sí. ¿Quién quiere sacar el pelo? Sí. ¿Quién quiere ganar premio? Habla, habla ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te quieres? ¿Ahora otra vez? Bueno, Karol, eso va diciendo que vio muy bonito ¿Ya? ¿Listo? ¿No te querías? ¡Sí me quiso! Hola pajarito, ¿cómo estás? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen a ser pajarito? Porque no se le vea Bueno, ando bien con el aire ¿Están listos para ganar premio? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Vamos a presentar a nuestro equipo ¡Ese! Tenemos a ¡Nubes. ¡Sí! ¡Nubes. 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 Es esponjita, sí. Es esponjita, 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 esponjita. No es cierto, no es esponjita. También tenemos... ¡Tenemos a Momo! ¡Momo, Momo! Era con quien con ella pues dejando a Momo. Y con ustedes, la payasita que todos estaban esperando. La grandiosa, increíble, invita... ¡Nubes. Nubelis y nos vamos a divertir mucho en esta fiesta ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí su compa! ¡Buenis! 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 Bueno, ya terminamos ahora sí vamos a empezar con los... ¿Qué? ¿Qué? Mira, es muda, creo que no la... ¿Te duele el corazón o qué? ¿Nubesita bonita? Sí, 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 tal vez ¡Ah! ¡Ah! Me faltó presentar ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Rapita! Está en la paleta, pero al rato la saco ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aquí su compa! ¡Rapita! ¡Rapita! ¡Ra! 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 ¡Rapita! ¡Rapita! ¡Ya los brazos son las tuyas! ¡Es más! ¡Estoy en la radio! ¡Quieren más a Radita que a mí! ¿Qué pasó? ¡Rapita! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo alguien más! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Jorjito! ¡Está terminando la paleta! ¡Ya te salen! ¡A la vivo! 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 ¡Jorjito! ¡Jorjito! ¡Ra! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡樹! ¡Súper Jorge! ¡Edimo. A ver si le doy malvabón por malvabón. ¡Qué malvabón! ¡Pues está bien! ¡Alto! ¡Ya! 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 ¡Ya está bien! ¡Vamos a presentar! ¡La huele mas 5! ¡Ja! 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 ¡ülme! No tengo meses, no. Ay, casi le tiro la copia, pero ya estoy esperando. Muy bien, ah. Ya estoy esperando. ¿Dos meses? No, estoy esperando, que me anuncias. Ah, ok, ok. Y con ustedes, no besito. ¿Ya? ¿Qué? ¡Ya mismo la pago! ¿A quién va? ¿Dónde es que ir? ¿A quién nos andamos? Mira, 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 ¿cómo? A la rimo, a la babo, a la rimbomba, un huesita, dos huesitas, ra, ra, ra. ¡Chocolate! ¡Chocolate, mandamos, chocolate! ¡Chocolate, mandamos, chocolate! Ya, 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 ya. ¿Hangamos bien? Es que, ya ven, bueno, no ve, no ve, gordita. ¡Para, para, para! ¿Qué pasa? No te preocupes. De dos títulos y medio. Pero no te preocupes, ya casi alcanzas a la Pets y Yupo. ¿Y a la qué? Y a la vincula, pero ya la descontinuaron. ¿Saben qué? ¿Qué? Me voy. ¿A dónde te vas? No sé. No, no, no te vas. ¿Y a la llamo? ¿Cuál te la pasa? A ver, ¿cómo te llamas, amigo? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cartitos? ¿Tito? 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 Se llama Tito. Es la mafia. ¿Es de la mafia? Ay, a ver, platícame cuál mafia. Yo pensé que era paparazzi. Por favor, quiero saber cuál es el nombre de tu mafia. Ninguna. Ah, ese se llama Ninguna. Oye, es buena, es buena, es buena, es buen nombre, ¿eh? Es buen nombre. Toma, te lo regalo otra vez. Es buen nombre. Ninguna. Cinco. No, es que no te quiere. Sí, pero ya me quiso otra vez, ya. Es que yo me muevo mucho. Primera vez que vamos a hacer una pregunta bien super difícil. ¿Qué pregunta vas a hacer? Una pregunta super difícil que no sé si la van a saber. Voy a hacer una pregunta super difícil. La pregunta es... ¿Qué es esto? La pregunta es... ¡Cállela! ¿Señor abogado? ¿Interventor de seguridad pública? ¿Qué clase político eres? ¿Estás remonando? Es el pegue. Ah, es el pegue. Vamos a ver. Ah, no. ¿Puede crearse? ¿Es el pegue? Sí, habla semiliano, ¿verdad? ¿Habrá ser coreano? Sí. Ok, ok, ok. ¡Chocodá! Sí. Ya, 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 pues. Es mi gran amigo. Sí, ya, déjame decir. Está en la fiesta. ¿De dónde fue Michael Jackson? ¿Me dejas hacer una pregunta difícil? Sí, está. Ok, esta lista es para la pregunta más difícil de que olvidas. Sí. Quien no la sepa, pues no la supo. ¿Por qué te paras aquí? Estoy viendo tu pregunta. Ok, muy bien. ¿Qué festejamos hoy? Ah, muy bien sentado, hermanos. A ver, está bien sentado. Ahorita. Ahorita, ahorita. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes qué sabes. ¡No me crees! ¿Qué festejamos hoy? ¿Qué festejamos hoy? ¡Navidad! ¡Ya, amigo! ¡En dos meses! Ahora sí, ¿qué festejamos hoy? ¡Ale un mil cumpleaños! ¿Qué festejamos hoy? ¿Qué festejamos hoy? ¡El día del muerto! ¡En dos años! ¡En dos años! ¡Ya nací en cuenta de a mí! ¿Y qué nací en primero de a mí? Ah, sí, cierto, sí, mire. Tú viste a las brujas. Primero de octubre. ¡Venga, Inicia, las brujas! A ver, ¿cómo? Del día de Adelita. Y si Adelita se fuera... ¡Se cambió su chocolate, abuelita! ¡No, Chocotú! ¡No, Chocotú! ¡No, Chocotú! Volvemos otra vez. ¡Préstamelo! Te voy a tener que regresar otra vez. ¿Cómo dijiste? ¡El día de Adelita! ¡Felicidades! ¡Cierran los manos! ¡Sacaremos el malabón de la barra! Ok, ok. ¿Quién es Adelita? Y si Adelita se fuera... ¡Quién es Adelita! ¡Vuelve el aplauso! Pues espera sus mañanitas. ¡Era se llama más que yo! ¡Oye, espérame! Yo a los mañanitas se los va a cantar, Jorjito y Ramírez. Ahorita se las gana. ¡Va a ser algo nuevo! ¡Va a ser algo nuevo! ¡Se dan cuenta! Adelita, quiero que le damos un fuerte aplauso a nuestra cumpleañera. Vamos a hacerle preguntas bien difíciles a la cumpleañera. Preguntas muy difíciles. A ver, que no fue fuerte el aplauso. ¡Ah, mira! ¡Oye, el payaso soy yo! Ok, 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 ok. Adelita. Una. ¿Cuántos años cumples? A ver si le se las da. Está difícil. ¡Seis! ¡Duece y seis años! ¡Duece! ¡Muy bien, muy bien! ¡Seis! No tiene sesenta y seis años. Estás mal de la cálula. ¡No tiene seis! ¡A un lado, perdón! ¡Combrile, dile! ¡Que tiene seis! ¡Ahí está! ¡Seis! ¡No es un niño pobre de la mujer! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Se va a defender el país! ¡Se va a defender el país! ¡Va a ser el independiente! ¡Es revolucionario! Ok, ok, ya. Adelita, otra pregunta difícil. ¿Cómo se llama su mamá? Adela. Adela. Ella es Adelita y su mamá es Adela. Prende un aplauso a la mamá que va a pasar enfrente, por favor. ¡Pérame! ¡Ven Adela, te tengo que hacer yo una pregunta, por favor! ¡Por favor! ¡Yo me he querido el bendito! ¡Es un hombre de nada! ¡Elena! ¿Tu mamá ya la bautizó? ¡Adelita! Ya es Adela. Porque es un... ¡Ela! ¿Te costó mucho trabajo pensar en el hombre, verdad? ¡Claro que sí! ¿Cuándo me pasó con Ubefina, Cállas, Cállas, Cállas? ¿Habrá dudas? Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta difícil. Vamos a ver. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a hacer otra pregunta difícil. Vamos a confabular porque nos pasa. Sí, es el orden físico. ¿Es todo arreglando los astros? Sí. Es como Televisa. ¡Shh! No te quiero decir. Sí. Sí. Vamos a hacer otra pregunta difícil. ¿En qué año vas? En el primero vez. Ay, sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes dónde andó? Yo solo estaba aquí. Yo iba a decir en 2017. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Adelita y a Lola por la hermosa vida. ¡Qué placer! Ella es Ade. Ella es Adelita. Ella es Ade. ¿Sabe? ¿Es el dejo? Me gusta. Ya me dio ganas y un jugo. No lo sé. Ade, dile cómo se llama tu Facebook. Diego. Ade Arreola. Ade Arreola. Ade Arreola. Sé tu aplauso a Ade, Arreola, a Adelita. Gracias. ¿Cómo le acabas de revisar? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Adela. Ahí está. ¿A ver dónde está Adela? No, ya está en el círculo. Ah, ahí está. ¡Mamá! ¿Quién era mamá? No, ¿verdad que la mamá ya está desde... Ahí está, Adela. Adela y Adelita. Está con mi mamá. Bueno, nos vamos a dar un fuerte aplauso a Adela y Adelita. Adela y Adelita por tan bonito evento. Felicidades. Pero vamos a hacer nuestra nube presentación con ella. Sí. Nuestra nube presentación. ¿Están listos? Sí. Hay que... Así bailan. Tres. No es complicado. Miren, nada más van a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y si no le bailas así de... Y tú haz pum, pum, pum para papá, tirión, primo. Así que ponte así, ponte para encima. O vete más adelante. Ahí está, ahí está. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. ¡Venga! Cuando vengo de la escuela, me dice la maestra, nube, nubecita, traviesa. ¡Ay, ay, ay! Dos con sus palmas. Si me llevo en una fiesta, me encargo corriendo, me dice la maestra, nube, nubecita, traviesa. ¡Venga! ¡Venga! Se ponen todos, se salen un hombre. ¿Sí, eh? Todos son muy bonitas. ¡Ya, ya, ya! ¡Hala! Pero si es tan bonito, son tan conocidas. ¿Cómo te dicen? A ver. ¿Y a ti? A ver. ¡Esto! ¿Cómo nos dicen? Nos dicen nubecita, traviesa. ¿Cómo nos dicen? Nos dicen nubecita, traviesa. ¿Cómo nos dicen? Nos dicen nubecita, traviesa. ¡Yeah! 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 ¡El aplauso porque ya comenzamos! Váyanse a sentar, por favor. A ver, ahora sí, ¿quién quiere ganar premio? ¡No! ¡El que diga yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quiero sacar al perro! ¡Yo! ¿Hay algún perrito? ¿A ver, qué dijo yo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, fuiste tu bono por el perrito! ¡No me ha sido para él! ¡Pare! En este juego... En este juego... En este juego necesito que lo bajen un poquito el micrófono porque siento que voy a... ¡No me voy a hacer con la inflexión ahora! ¡Dos, dos, dos! Ok, en este juego pueden participar todos los niños que quieran. ¡Seguro! Todos los niños que quieran participar. ¿Y también niños grandotes? No, esos no. ¡Ya mira, quieren jugar al señor del bigote! ¡Ah, qué bonita! ¡Ven a ver el pachito aquí! A ver si yo, ese misterio del bigote... ...lo faltó tomar chocón conmigo. ¡Oh! ¡Ah, bien, eso no! ¡Ah! Ok, ok, muy bien. ¡Le voy a traer a todos los niños que quieran participar! ¡Yo! ¡Que salgan sufrido! ¡Manos cruzadas! ¡Que salgan sufrido así bien peinado! ¡Peinado, exilínate! Y que no esté peinado... ...pues lo peinamos. ¡Oh! ¡Va a quedar guapa! ¡Señor tijera! ¡Va a quedar como él! ¡No, mejor no! ¡No le cortes nada! ¡Señor tijera! ¡Señor tijera! ¡Y te vamos a tijerear! ¡Woo! ¡Sí! ¿Me acordé de mi programa en barrio? ¿El que ese suena muy grande? Por cierto, los jueves a las cuatro de la tarde en Radio María México... ...por programa Los Preferidos de Dios. ¡Yo! Todos los jueves a las cuatro de la nuevecientos veinte M... ...recuerden que se da en vivo... ...también por Radio María en México en el Facebook... ¡Aplausos, por favor! ¿Verdad que sí? Sí, pero hablado con el micrófono. Ok. A ver, ¿qué más va a pasar? El abogado, lo siento, abogado. Es que tiene que pasar. ¡Sí, sí, sí! ¿Te ha invitado? Tienes que pagar o participar, abogado. Lo siento. Aquí te paras un lado y lo siento. Tú eres el amigo del abogado y te sentaste cerquita. No sé. ¿Eh? ¿Para qué se sienta cerquita del abogado? Se va a pasar la niña que trae aquí. Muy bien. Chocalas, que guste conocerte. Aquí la amiga. La amiga de acá. Esa niña también. Esa niña me gusta su humor. Mi modo. La niña del gato. El niño del cat. El niño del Spider-Man. Aquí, Spider-Man. Si quieres pasar. ¿Puedes? Tú también. Tú también. Ok. Tú también. Sí, sí, sí. Sí. Aquí no instruimos a nadie. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay, sí, sí! Hay como un niño chiquito ahí. ¡Ay, qué maldita! ¡Qué chica! ¡Y dios los peritos! Ok. ¿Dónde está? Aquí hay niños todos juntos. Así como hermanos. Se quieren mucho. Son mejores amigos. Compartiendo la vida juntos. Váganse para acá. Más para acá. Más para acá. Al centro. No le hace que los tapen. No sean tan. Tan buenos niños. Muy bien. Ustedes dirán. ¿Pero cómo vamos a ganar todos? No, no. Solo van a ganar uno. ¿Qué es lo que hiciste? Que si yo digo que bailen. ¿Qué van a hacer niños? ¿Dormir? ¿Quién es su mamá? ¿Usted? Señora, yo lo entiendo. Es una gran mujer. ¡Luchona! Y yo sé que usted va a poder. ¡Luchona! Ok. Si yo digo que bailen, van a bailar. Si yo digo que salden, van a saltar. Y si yo digo que se abracen dos, ¿qué van a hacer? ¡Luchona! Se abrazan dos. Y si yo digo que se abracen tres, ¿cuántos están abracando? Cuatro. ¿Cómo que cuatro? ¡Tres! Es moda. A ver, dime cómo se dice Happy Birthday en uno. ¿Tres? Sí, claro. Yo me llamo Juan. Ok, ¿están listos chicos? ¡Sí! No, así no se dice. Sí, Capitán, estamos listos. ¿Ok? Ok. ¿Están listos chicos? Sí. Sí, Capitán. No, sí, Capitán, estamos listos. Ok, otra vez. Sí. ¿Estamos listos chicos? Sí, Capitán, estamos listos. ¿Me los escuchan? Sí, Capitán, estamos listos. ¡Tú, me ven una pillada! ¡Tú, me ven una pillada! ¡Tú, me ven! ¡Tú, me ven! ¡Tú, me ven! Ok, ya no me buscas caso. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok, vamos a poner... ¡No, no! ¡Entonces! ¡No se creen la música! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Salten, salten, salten, salten! ¡Van a perder! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, mira, vamos a perder! ¡Vamos a bailar al ritmo de las marinas! ¡Abrácense vos! Ok. ¿Aquí tienes? ¿Qué pasa esto? ¡Fuerte el aplauso de la verdad que se llevó un premio! ¡Ven por tu premio, amor! Sí, por eso le voy a dar su premio. ¡Todo, mi amor! ¡Puedes sentarte! ¡Fuerte el aplauso! ¡A bailar! ¡Salten, salten, salten, salten! ¡A la sección! ¡Tres! ¡Traicionero eres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Traicionero! ¡Tres! ¡Venga por su premio! ¡Vale, dale su premio, amor, por favor! Ok. ¡Con ella, con ella vaya por su premio! ¡A ella le da la su premio! ¡Sí, córrele, córrele! ¡Quítalo, dale! Muy bien. ¡Listos! ¡A bailar! ¡Suéltame! 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 ¡ Ok, solo quiero que sepan los adultos que aquí va a ganar el que se sepa dar a los demás. O sea que nos de 5 pesos a cada uno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ustedes van a tener su chocolate en este lado. ¡El aplauso que se oye! ¿Quién quiere ganar? ¡Puebla! ¡Ya! ¡Yamudita, yo! ¡Yo! ¡Se clava, usted está listo, ¿verdad? ¡No, no, yo quiero ganar! ¡Puebla, tachete! ¡Puebla, tachete! ¡Niña, cuando venga! ¡Oye, bueno, vamos! ¡Puebla, tachete! ¡Puebla, tachete! ¡Era buena, niña! ¡Puebla, tachete! ¡Ya está! ¡A ver, que esté bien sentado con sus manos cruzados, que chistes inflados y bien peinados! ¡Puebla, tachete! ¡A ver, pásate tú! ¡Sí, tú! ¡Pásate! ¡El que esté bien sentado con sus manos cruzados, que chistes inflados y bien peinados! ¡Pásate tú como capitán, si me gusta la idea! ¡Este, vamos a ver! ¿Quién sabe más? ¡Pichetas de mía! ¡A ver, a ver! ¡Que esté bien sentado con sus manos cruzados, que chistes inflados y bien peinados! ¡Pásate, pásate! Y vamos, ahorita vas a ver, pásate tú de este lado, así, tú de este lado. Entonces, pásate tú para allá, ¿ok? Y pásate tú, pásate para allá, y tú, allá. Muy bien, perfecto. ¡Tamila, tamila, tamila, no quiere la silla! Ahí está, muy bien. ¡Emoción, emoción! Muy bien, perfecto. Ese, muy bien. Aquí vamos a dar chance para que tu cara sea más listo, más fuerte y todo, ¿va? Esto, a ver, ¿quién ha hecho un partido de fútbol? ¿Todos les gustaba el partido de fútbol? Pues este partido de fútbol todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es un partido muy padre. Entonces van a hacer lo siguiente. Necesitamos la muestra, va a agarrar el niño, se pasa el resorte. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Se lo pasa al compañero, se lo pasa al compañero. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Así, sí, así, la verdad. ¡Ya tenemos hola! Está bien buena y se pasa, claro. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, no te mueras, no te mueras! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Y tú no tienes que ayudar a ella. Tú ayúdale porque eres el capitán. ¡Ayúdale, tú le tienes que ayudar! ¡Rápido, rápido, ven que se les hallan ustedes! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! A ver, si ya entendieron cómo era, ya fue en Cádiz. Muy bien, perfecto. Así va a ser. ¿Están listos? Entonces, ¿cómo se va a llamar su equipo? Yolo. Yolo. Se va a llamar Yolo, porque lloran mucho. Muy bien. ¿Y tú cómo se va a llamar tu equipo? No sé. Va a ser, no sé, José. El equipo de Yolo, porque lloran mucho. Vente al aplauso para el equipo de Yolo, porque lloran mucho. Y al equipo de Noceo, que es de José. Yo no pasé. Por eso ahorita van a pasar. Primeramente díganme cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Tana. Vente al aplauso para Tana. ¿Cuántos años tienes, Tana? Ocho. 18, muy bien. Oye, ¿ya tienes el ID? ¿Cómo está el país? ¿Tú cómo te llamas? Deniz. Ah, Deniz. Eres de Anís. ¿A mí se gusta mucho el Anís? No. ¿No? ¿Y por qué te gusta el Deniz? Cuento, Deniz. ¿Cuántos años tienes? 10. Ah, ya me lo botas como pelota alrededor. ¿Cómo te llamas? Inferno a la Lupe. Amén. Te hablo en chino. En chino, así que yo dirí. ¿Cómo te llamas? Inferno. Fuerte el aplauso. ¡Imelie! ¿Cuántos años tienes, Imelie? Cuatro. Ah, 24 más grandes que ustedes, así que ayúdenla. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Y luego Carranza. 20 de noviembre, la revolución. Ah, no, fecha memorable. ¿Cuántos años tienes, Emiliano Zapata? 10. Y ya tiene dientes. ¿Cómo? Cande. Cande. ¿Cande? Cande. Puede el aplauso para Cande. ¿Cuántos años tienes, Ande, Ande? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Y estabas en tu piso? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Ay, es quinceañera, es cincoañera. Ahora, despierta la niña que en mi dormía. Y poco a poco se le duerme la baby. Despierta la alegría de la vida, cincoañera. ¡Uh, uh, uh! Porque ya no es su bebé. Un aplauso. ¿Cómo se llama? La. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque yo lo escucho. Y aquí tenemos el grupo, el grupo no sé, y desde José. Póngase de este lado, esténse listos. La capitana tiene que ayudar a sus, a sus, a sus, a sus equipos. Igual del capitán. ¿Estamos? Todos salen a acotar. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. ¿A qué son? ¿Gönta? No por tu música puente allá. ¿Y me puedo cantar para la música que busca? ¿Venga? Me cortan la gente a buscar la que quieran. Hasta luego. Venga, se va canten. ¿Sí? ¿En mi mano? Ya vale. Púrez con mi mano. Púrez con mi mano. ¡En mi mano! ¡En mi mano! ¡Goool! ¡Va el equipo no sé con José! Es que me están diciendo cambio de jugador, el jugador sale para entrar en Spiderman, marcador Carola, el grupo, José, no sé, uno, yo no sé, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro. ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! Me lo ponen en la mano Me lo ponen en la mano ¡Ay, qué miedo! En la mano ¡Me chingaría en la mano! ¡De los secos, José! Bueno, no más José, no sé ¡Dos! Yo no, porque yo mucho Sí que lloran mucho ¡Dos, cero! ¡Ánimo, sí se puede! ¡Todo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Si las suminamos ¡Se me suena para novedad! Porque eso decía con madura ¿Están listos? ¡Todo, dime! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Una yo nuestra foma! ¡Ale, alemán! ¡Ale, alemán! ¡Párense, párense! ¡Párense! ¡Ale, sal! ¡Abaño! 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 ¿Lejaron espacados? Dios mío ¿Un autobor? ¿Les faltó uno? ¿Qué puede ser, por favor, mi secretario? No, no le faltó Nada que ver con ellos, ¿verdad? Por favor, secretario de Gobernación Díganle, por favor, si le faltó No, no le faltó ¿Qué faltó? Así que, va en parte, va en parte Entonces, por favor, quedamos en sí El equipo no sé con Josué El equipo YOLO, porque YOLO mucho, sé Bueno, ¿están listos? ¿Sentados los que no? Porque... Vamos otra vez ¡Cinco! ¡Echo! Trampa, trampa Ya anda por ahí, diciéndome cosas ahí Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Así Así Ahí está Ahí está No, 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 no Usted no, ¿eh? Usted tampoco ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Fuera! 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 Para que sean juntos, niñas y niños. No, ya, lo vamos a cerrar ahorita en tres. Nadie puede ayudarles, no payasitos, no señores. Al equipo que les ayuda, el equipo que no reciba ayuda, gana. ¿Listo, chicos? Las manos en frida. Agárralo con las dos manos, por favor. De verdad, indicaciones bien. Si no lo agarras bien, van a perder. Agárralo con las dos manos, agárralo bien. Agárralo bien, muy bien. Hasta que digan tres, no suenan, ¿ok? En sus marcas, listos, ya. Siga, digo, sin ayuda. Siga, digo, sin ayuda. Siga, siga, siga. Siga, digo, sin ayuda. Siga, digo, acorde, acorde, acorde. Siga, digo, acorde. Siga, digo, acorde. Siga, digo, acorde. Siga, digo, acorde a la lista. No se vale, güey. Ay, qué lana dice, acorde a los trazos, güey. Ay, qué lana dice. Ay, qué lana dice. Ay, qué lana dice. ¡Suscríbete al canal! Dice que distrajeron a la vida, que nosotros ganaron, usted qué, se repite, o algo. ¿Qué te lo dejamos en el interior? Un mil pesos en el partido del interior. Voy a empezar con otro juego, no se preocupe, los que ganaron de este lado, por favor. Y ustedes no se preocupen, ahorita hay más juego. De hecho, el juego que viene está muy interesante. ¿Sentaditas, nenas? El juego que viene está muy interesante. Es bastante divertido. Pero solo pueden participar las personas o niños que tengan pantalones, que no tengan vestido porque se les va a hacer muy difícil. Sí, todos los que tengan pantalón pueden participar. Sí, tú puedes participar. Sí, sí, puedes participar. Hola, ¿cómo están? Pues ya acá andamos todas. Vamos a ver, ¿listos? Vamos a seguir, ¿cómo están ustedes? Vamos a ponernos de este lado. Sí. Vamos a hacer una fila de cuatro y cuatro. Nos vamos a despedir porque ya, 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 ya. Cuatro y cuatro. Cuando quieran, no visitas yo. Cuatro y cuatro acá. ¿Verdad que sí? Ahí estamos. Hasta pronto. Ahorita, linda. ¡No, mamá! Acomodados cuatro. Listo. Acomodados. No quiere. No quiere. No quiere. Ahora tú. No quiere. No quiere. Seguimos aquí. Cuatro. Año. Muy bien, le pasas las. Mamá. Gracias. Y cuando quiere, no importa si seguimos un año y estoy diciendo adiós. Ustedes dirán, ¿por qué vas a traer de nuevo? Pues este juego es de habilidad. Y sobre todo, mucha suerte. ¿Vos a necesitar dos pasos? Sí. ¿O cuatro pasos? Ya está, chócalo. Es que dije, no, ya no. Vamos a hacer equipos de dos y dos. Escojan su equipo. ¿Ah, seguimos en vivo? De dos y dos. Seguimos en vivo. A ver, vamos a despedir. De dos y dos, júntense dos. Ustedes dos y diez. ¿Cómo ven que no podemos despedir? Ustedes dos y diez más. Aquí hay dos niñas y dos niñas. Adiós. Ustedes dos, ustedes dos. Ustedes dos y ustedes dos. ¿Cómo se vea? ¿Ustedes dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Saludos, Héctor Turismo de Navarro. Saludos.